Música Música Assalamualikum nاظرین میں شرینزادہ ہوں اور آج آپ کو دکھاتے ہیں وائٹ پیلس سپید محل سپید محل کیوں مشہور ہے کس حوالے سے مشہور ہے یہ سب میں نے آپ کو بتانا ہے ساتھ رہے اسلام علیکم جی آپ کو وائٹ پیلس کیسا لگا بہت اچھی جگہ ہمارا پاکستان کبھی بہت پیغام دے نام کبھی بہت پیغام دینا چاہے para que las cosas se mantienen, los motivos también se obtienen más motivos cuando los llegan. Y eso es que los lugares se mantienen en los lugares, la belleza se aumenta. Entonces, nosotros también debemos con esto. Ok, ¿sabes qué consejos de darles para mejorar esto? Yo diría que si alguien tiene un poco de profesional, para que si alguien tiene un sitio nacional, que debería ser un sitio de justicia. Los que han mantenido bien, podría ser mejor. como los hoteles de Serena y demás en el resto de las nacionales hereditajas hay un poco de preservación, un poco de sabiduría, un poco de sabiduría, y las cosas son las originales. ¿Dónde has llegado? ¿Cómo te gustó el palacio? Nosotros hemos llegado a Estambad en Estambad, pero hoy es la primera vez que hemos llegado aquí y hemos llegado con nuestros hijos y me ha gustado mucho, el ambiente es muy bueno, las situaciones son buenas. Sobre el país de los países. Y todos necesitas visitar. ¿Qué consejos para hacer esto mejor? Lo mejor es que si el gobierno puede apoyar a esto, esto va a ser mejor. Esto es nuestro querido. Es necesario preservar. De hecho, si los turistas aquí van a ver. Y porque lo he escuchado, que el gobierno de la República ha llegado aquí en dos veces. que se han visitado. Para preservar el gobierno, hay que apoyar a los gobiernos. ¿Dónde está tu nombre? ¿Cómo te ha llegado a la vida? Mi nombre es Salih Ahmed y yo soy de Salih. En el White Palace, mi me ha encantado. Mi me ha encantado que la locación es muy grande. En los nubes, en los nubes y en los nubes. Segundo, la historia de la historia es de 80 años. Es de una manera muy buena. Me recomiendo que todos los países, y los que se están viajeros de adesivo los que van ayer deben de ver este lugar para ver este lugar porque es muy bien ¿Qué te gustaría decir? ¿Cómo se rechar? ¿Cómo se rechara? Me voy a preguntar que cuando ellos llegan Pusakou, si no, con colores de pavol de pavol de pavol de pavol y después de volver a la gente ¿No? No, nada. No, no, no. No, 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 no. que los ciudadanos han creado, entonces lo que el amor de ellos han creado, también nos ayudará a nosotros. Mi nombre es Jehanzeb Afridi, y aquí he venido, mis amigos. Y en este maravilloso, especialmente en White Palace, tiene una experiencia muy buena. Es una experiencia muy buena. Aquí hay gente que me parece que hay gente aquí. Y me parece que hay mucha gente. Los países de la provincia, los países de los países de la provincia. Entonces, debería venir. El margazar y el suad son grandes puntos de prensa. Especialmente que aquí hay un pollo. El país tiene una zona de prensa. Especialmente, los artistas y la gente. Los maestros del presidente de la sociedad. Y el país está en ese momento. Especialmente, el país de la ciudad. en 1961 ¿Eso fue la primera visitante? Esa fue la primera visitante y la última visitante. ¿No? 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 Dining hall, bedroom o no Y aquí está el cuarto de la sala de la sala de la sala. ¿Qué es eso? La vida es una vida El trabajo en la laboral de maquilla es en este año. La laboral de maquillaje se llevó a倒ando a la достole a ácida. La zona que es un mart Columbus Hay muchos añosile visitados que en el aire calentados Esta es una zona o esté así que hace la noche hay Están gustando el álbum de guest room, restaurantes Entonces todos engañados aáné. Hay un visitado. Ya tenemos gente viajar por lunches y en el aire Resortado a visitado a la paz. en el jardín de la ciudad, ¿qué es lo que hicieron aquí? Los niños que han pagado en India. Los niños que han usado en el jardín de la ciudad y los niños que están usados. ¿Entonces si alguien quiere que haya un subjetivo para aquí, entonces qué hacer? En un año que hay un subjetivo, primero que hay un subjetivo para hacer un subjetivo. Los demás siglos y el abuelo en el jardín de la ciudad, y el abuelo en el jardín de la ciudad y el abuelo en el jardín de la ciudad y el abuelo. para que no se busquen para que no se busquen para que no se busquen Garam, garam, cana, chifo, sandwiches You can see all these things will be done Entonces, ¿qué tiempo ha llegado ahora? Ahora, ¿qué es lo que ha llegado ahora? Sí, sí. Este es el señor. ¡Suscríbete al canal!